Antropología Empecemos por la palabra antropología. Antropología es antroposilogos. Antropos es el hombre, logía es el saber o la ciencia del hombre. Esto tiene un problema que insinué el otro día y que debe quedar muy claro porque ya dije que esto preside todo el curso. Antropología es la ciencia del hombre, el saber del hombre, el saber con el hombre de objeto, objetivo. Si yo hablo de biología o de zoología, esto significa la ciencia de los animales, zoología. Biología, la ciencia de la vida. Teología, la ciencia de Dios. No tiene problema, es verdad, porque hay un sujeto callado que entendemos perfectamente. Teología es el saber de Dios. Pero ¿quién tiene ese saber? El hombre. Teología es la ciencia que el hombre tiene de Dios. Y zoología, zoología es la ciencia que el hombre, ciencia es la ciencia que el hombre tiene del son, del animal. Y geología, geología es la ciencia que el hombre tiene de la tierra. Ge. Cuidado que con antropología sucede un apax, una realidad que será una sola vez, y es que el sujeto coincide con el objeto. Y ya dije que esto es fundamental que lo entendamos. Por tanto, esta palabra que coincide con tantas otras, aquí es única. Es apax, pongo la palabra, para que la aprendan porque se dice mucho esto. Apax en griego, significa una sola vez. Bueno, pues digo que aquí podemos poner zoología, podemos poner teología, podemos poner geología. Y está claro, la ciencia del animal, la ciencia de Dios, la ciencia de la tierra. Pero digo que el sujeto que tiene esta ciencia es el hombre. Por tanto, zoología es el saber del hombre sobre el animal, lo que el hombre sabe del animal. Teología es el saber del hombre sobre Dios. Geología es el saber del hombre sobre la tierra. Pero antropología, digo que por primera vez, por apax, es el saber que tiene el hombre del hombre. Por primera vez, aquí tenemos, estos son objetos, en lo guía, tiene por objeto el tos, el seos o el la gué, la tierra, y por sujeto el hombre. Pero aquí, este logos, el saber, tiene por sujeto el hombre y por objeto el hombre. Es antropoantropología la antropología. Es lo que el hombre sabe del hombre. Si yo me pongo a observar una flor, y al cabo de cincuenta años de observarla, doy el resultado, habré hecho una ciencia de la flor, la botánica. Y será lo que yo sé de la flor. Pero es que cuando se trata del hombre no es así. Para que el hombre nos diga quién es el hombre, es necesario que el hombre sea objeto y sujeto de la observación. Luego, lo que sabemos del hombre, ¿quién nos lo ha contado? El hombre. Y eso es tremendamente sospechoso. Si yo voy y les cuento a ustedes quién soy yo, ¿ustedes se lo van a creer todo? En primer lugar, puedo mentir. Y en segundo lugar, posiblemente al mirarme yo a mí, me enfoco mal. Es lo que nos pasa a los humanos. Y entonces aquí tenemos un problema de visión. ¿Qué garantías tenemos de que lo que el hombre nos cuenta de sí, sea lo que se debe contar de sí? ¿Qué garantías tenemos de que no nos engaña al contárnoslo? Y sobre todo, ¿qué garantías tenemos de que no se engaña al contárselo? Yo les contaré a ustedes lo que es un león. Estoy en zoología. Muy bien. El león y yo somos diferentes. Incluso de Dios, supongamos. Yo les contaré a ustedes quién es Dios. Claro, Dios y yo somos diferentes. Geología. Yo les contaré a ustedes, yo les contaré a ustedes lo que es la tierra. La tierra y yo somos diferentes. Pero en antropología, ¿quién ha inventado la antropología? El antropos. ¿Y quién nos cuenta lo que es el antropos? El antropos. ¿Y con qué garantías lo cuenta? Es el primer problema. Y es un problema no solamente semántico, no solamente significado, sino metodológico. Está autorizado un ser a estudiarse a sí mismo y a decirnos quién es el mismo después de su estudio. Con garantías de que se haya observado bien, primero. Y con garantías de que lo que ha observado nos lo cuente bien. ¿Hay garantías? En cuanto el sujeto y el objeto difieren, en cuanto el hombre estudia a Dios, puede haber garantías. En cuanto el hombre estudia a la tierra, puede haber garantías. Pero en cuanto el hombre estudia al hombre, el ambiente está contaminado. El ambiente está contaminado. Y lo mismo puede comulgar con ruedas de molino, comerse lo que le interese, como, como se dice hoy en antropología, tirar al niño con el agua del baño. Tirar lo que quiere tirar y lo que no quiere tirar. A ver, si resultará que ahora vamos por antropología desechando cosas que no son el agua del baño, que son el niño. Eso queremos decir. Ya tenemos un problema, lo dejaremos de momento planteado. Verán ustedes que luego intentaremos darle vueltas porque el problema epistemológico es fundamental. Es fundamental. Todavía hay quien niega la posibilidad. El hombre puede estudiarse a sí mismo. Claro, si yo voy al teatro y en el tablado están representando a don Juan Tenorio estos días, y yo me siento a verlo, claro, yo soy el observador, en las tablas está representando a don Juan Tenorio, y yo lo veo y lo juzgo y saldé diciendo, lo han hecho muy mal, lo han hecho muy bien, porque soy espectador yo y especto, miro, el objeto que están representando. Pero, ¿cómo puedo yo sentarme en las butacas y al mismo tiempo estar en el escenario y hacer la escena yo? ¿Cómo puedo? Y es el caso. Yo estoy de observador y observo en el escenario que, a mí, yo que observo soy el observado. Es curioso, por tanto, se puede esto hacer. ¿Es posible que un hombre esté al mismo tiempo en las butacas? Lo he puesto aquí, la vida se ve desde las butacas. ¿Es posible que un hombre esté a la vez en las butacas y en el escenario? No. Entonces, ¿es posible que un hombre se dedique a observar y que lo que observa sea el mismo que observa? El mismo, el hombre que está acostumbrado a observar las estrellas, claro, porque hay distancia, y los animales, ahora dice, no, y ahora quiero observar otra cosa, ahora quiero observarme. Observar me, o sea que yo sujeto, me objeto observo, yo me observo, yo observo a yo, o sea, el yo y yo, ¿eh? Yo observo a yo, pero este yo es el mismo que observa. Luego, el observante y el observado son el mismo. ¿Qué garantías hay? Esto es una tautología o no sé qué, una visión de la propia cara en el charco, de forma que o la cara es falsa en el charco y se mueve, no es verdadera, o no hay cara. ¿Qué sucede? Digo que lo dejamos planteado, pero que conste que es un problema muy serio. Termino con el ejemplo que pongo siempre que ustedes ya conocen. Si ustedes nos cogen a cualquiera de nosotros, nos ponen aquí, y le preguntan a uno de nosotros, ¿quién es el hombre? Yo. Yo. Ya ha opinado, ¿eh? Le has preguntado, ¿quién es el hombre? Y el hombre que es, contesta que el hombre que es, es el que es. Ala, ya está, el hombre soy yo. Traes un paleolítico aquí, le preguntas, ¿quién es el hombre? Yo. Hace dos millones de años, el hombre que existía era el hombre, y él sabía que era el hombre. Sí, pero entre el paleolítico y yo, no solamente hay dos millones de años, es que hay una diferencia cualitativa. Hoy nos avergonzaría un paleolítico sentado aquí, y nos duraría un minuto. Pero sucede que, como también dije, desde el paleolítico hasta hoy, no han pasado tantas cosas como han pasado desde que yo nací hasta hoy. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Yo soy el centro de la historia, dice Alvin Toffler, y se queda muy corto, ahora ya no es verdad. Yo soy el centro de la historia. Antes de llegar yo, habían pasado más o menos las mismas cosas que han pasado desde que yo llegué. Yo soy el centro de la historia. Esto quiere decir que en cincuenta años han pasado tantas cosas como en dos millones de años. Sí, es verdad. Entonces, si en dos millones de años no han pasado tantas cosas como han pasado en cincuenta años, esto quiere decir que en cincuenta años está pasando más agua por el puente que en dos millones de años. Y si desde hace dos millones de años el hombre que decía yo soy el hombre, el paleolítico, y yo, hay tanta distancia, ¿qué distancia no habrá entre el hombre de hoy y el de dentro de veinte años? Es que hoy están sucediendo infinidad de cosas por primera vez en la vida. Y por tanto, estamos asistiendo, por eso nos preguntamos por antropología, estamos asistiendo por primera vez en la historia de la humanidad a un cambio radical en el ser del hombre. El hombre, el futuro ya está aquí, el hombre empieza a ser fundamentalmente diferente. Y esto nos duele porque se hace con profundos quejidos o con roturas íntimas. Y por eso duele. Bien, pero ahí viene la pregunta entonces. ¿El hombre soy yo? Pero si corre así la historia dentro de veinte años, el hombre que venga se avergonzará de nosotros. Y dirá, el hombre soy yo, y también tendrá razón. Hoy todos nos quejamos de que los hijos están tan lejos de sus padres que no los oyen, ¿no? Los padres son los abuelos de sus hijos por primera vez. Hasta ahora las generaciones iban normales. El abuelo, el padre y el hijo. Y se hablaban y se entendían, más o menos. Ahora, ya hay una fosa en medio. El padre es el abuelo de su hijo. Y empieza a ser el tatarabuelo de su hijo. Por eso los hijos dicen, es que yo no puedo entenderme con mi padre, naturalmente, ni a gritos, si están a doscientos años de distancia. ¿Cómo se van a entender? Háblale tú a tu tatarabuelo a ver si te entiende. Si ya no está. Bueno, pues tú, tu padre es tu tatarabuelo, ya no está. Ni a gritos te puede oír. Con megáfono a lo mejor alcanzaría alguna palabra. Si es la realidad, lo que pasa es que cuando lo sufrimos en la carne, nos duele mucho y perdemos los nervios, sin darnos cuenta de que esto sucede a la humanidad por primera vez. Siempre se entendieron los padres y los hijos, cuando no abofetadas. Pero es que ahora ni abofetadas y no se alcanzan. No, es que el mundo, el mundo humano, la antropología, está descubriendo una dimensión quizá radicalmente nueva. Es muy posible que dentro de cien años los hombres sean totalmente otros. Otros que nosotros. Totalmente. Lo cual no será para mal. Es como si el paleolítico nos dijera, vosotros sois muy diferentes de mí, pero es para mal porque sois unos gamberros todos. Y tú dirías, gamberro serás tú, peludo, pero nosotros... Es claro, es aquella visión del hombre. La pregunta, ¿quién es entonces el hombre? ¿Quién es el hombre? Claro, si el hombre se cree ser el que es y se pone él en el centro, el juicio está claro. Yo soy el hombre. El paleolítico era un mamarracho. Yo soy el hombre. Y la juventud que viene detrás de mí es una drogadicta toda. Ya está. Este es el hombre, ¿ves? Todo guapo en medio. Primero un mamarracho y otro drogadicto. Él es el hombre. Y da un poco la impresión, si no se tiene cuidado, gracias a Dios que la antropología tan vapuleada hoy, ya tiene las cosas bastante más claras y sobre todo bastante más humildes. El hombre puede hablar del hombre, evidentemente, pero jamás del hombre definitivo. Jamás. El hombre es un ser que se está haciendo, que no está terminado. Ninguno de los hombres, ninguna de las razas humanas, ninguna de las culturas está terminada. Por tanto, el hombre puede hablar del hombre, pero siempre provisionalmente. Para que entendamos esta primera proposición, luego vendrán otras definiciones que nos ayudarán todavía más. Dejemos la palabra. Dejemos la palabra.